Y nos visitan en el estudio ATP, nuestra querida Nadia Novillo, loca por el orden. ¿Qué tal Nadia? Hola, muy buenas tardes. Siempre espléndida Nadia. Pero mirá con los colores que vine hoy. ¿Adivinás por qué estoy de rosa? En el mes de octubre, que es el mes rosa. El mes rosa, sí. ¿Por qué el mes rosa? Por la concientización y prevención del cáncer de mamas. Te adelantaste mi respuesta Nadia. Ay, pero es que viste, no te dejé. No me dejaste, no me dejaste. Y por eso Nadia nos trajo la compañía de Lilia Lugo. ¿Qué tal? Y de Patricia Costa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También de rosa, también con una cintita rosa. En el caso suyo, nada. Pero yo le dije toda de rosa. Ya le vamos a conseguir algo. Dos prestigiosas doctoras de la ciudad de Santa Fe, quiero decir. Preséntalas Nadia, presentalas. Sí, no, bueno, es un honor, un privilegio tenerlas hoy acá. Y qué mejor que ellas que vengan a hablar de esto que yo digo, ordenar también nuestra salud. Ser responsables y ordenados con nuestra salud. Así que bueno, les doy lugar a que ellas nos cuenten de qué se trata todo esto. Bueno, hablando del orden, sí, Nadia pasó por el orden anual. Sí. El día de hoy justamente de poder hacer y hablábamos, bueno, podemos reproducir la charla que tuvimos de este mes de concientización, no solamente pensar en concientizarnos como mujeres en las mamas, sino también pensar en el control ginecológico completo. Tal cual. Es la idea de una vez al año pasar por esta situación. Y me parece un buen orden, es como tenerlo en un esquema mental, que ya que sale lo de las mamas en octubre, pensar también en todo junto. Yo de repente por ahí digo, bueno, podemos tener como referencia el mes de octubre, o de repente alguien puede tener como referencia el mes de su cumpleaños, o decir, bueno, marzo, que es cuando comienza el ciclo lectivo y parece que comienza toda la vida laboral, o en noviembre, antes de la finalización del año, que después empieza la vorágine de las fiestas y demás. Como que cada uno sabe cuándo le queda más cómodo. Y lo importante es eso, tener una fecha y no solo los controles referidos a lo que es mamografía y ecografía mamaria, sino a hacerlos más completos. Por eso me encanta... El famoso chequeo. Ajá, el chequeo anual. Y que no es solo para las mujeres, porque también es un tema que daña a los hombres. Por supuesto, sí, claro. Sí, totalmente. Obvio que en otra proporción eso, pero lo hemos visto, Patricio. Sí, sí, sí. Si hablamos de los controles en general, específicamente en lo que respecta a mamas, el cáncer no es exclusivo de la mujer, el cáncer de mamas, sino también el hombre lo tiene. Lo que pasa, que a diferencia de la mujer, que generalmente tiene una obligación consigo misma y va al consultorio una vez al año, como recién estábamos hablando, el hombre le cuesta mucho más llegar a la consulta. Es como que siente vergüenza si siente algún bultito o nota alguna lesión en la mama. Entonces, en general, el diagnóstico siempre es mucho más tardío que lo que en realidad nosotros podemos llegar a hacer con las mujeres. Entonces, ojo, también para el hombre hay una concientización en este sentido y perder la vergüenza y ir a consultar. ¿Importa la edad también para el hombre o no tiene ninguna relevancia? En general, las consultas son diversas de acuerdo a la edad. Por ejemplo, nosotros vemos en la clínica chicos adolescentes, que es muy común, que por ahí estén en una etapa de actividad intensa deportiva, que tomen algunas sustancias como para estar más rellenito, más fibroso, más musculoso. Exacto. Y por ahí eso hace que la mama tenga mayor volumen. Eso a veces es un motivo de consulta en un grupo etario muy específico que generalmente es en los pacientes jóvenes. Pero, si bien no podemos decir esto es exclusivamente a esta edad y esto es exclusivamente en la edad adulta, en general el cáncer de mama se presenta en el hombre en edades más tardías, pasados los 60, 70 años. ¿Y con algún antecedente familiar también se da o no necesariamente? No necesariamente, pero a veces hay antecedentes familiares y a veces no hay solamente antecedentes familiares de mama, Lili, sino también, ¿no es cierto?, de otra parte de cáncer, de otro... En el asesoramiento genético al paciente, obviamente que en la parte genética, cuando uno habla, no solamente está involucrada la mujer en cuanto a presentar mayor predisposición genéticamente hablando. Entonces, siempre es interesante, dentro de esa que estamos hablando de los hombres, de no subestimar los antecedentes que tengan en su árbol genealógico desde los dos lados, de parte de su mamá y de su papá, que esto es igual para las mujeres, porque perfectamente la predisposición puede ser mucho más alta que el cáncer de mama en, digamos, en población general de hombres. Pueden tener hasta seis veces más de riesgo en determinados, si son portadores de determinadas mutaciones genéticas. Así que sí, es interesante que lo sepan. ¿Cuán importante es la entrevista al paciente, más allá de leer resultados de estudio, de diagnóstico, saber, digamos, de dónde viene, cómo vive? Sí, todo, todo importa, justamente, ya que nos das pie en el saber de dónde viene y cómo vive. Porque nadie siempre trata la integralidad de las cosas. Fundamentalmente, hoy la medicina no está enfocada solamente a lo físico, sino que es una medicina más holística, que habla de ver al paciente como el ser humano que significa en su relación cuerpo, mente y alma. Y que si bien se aboca mucho más, quizás, o sea, el paciente viene por un síntoma físico, cada vez más tenemos en cuenta, por suerte, por suerte en esto de la apertura, creo que a nivel evolutivo de toda la, de como población, es de que no solamente importa lo físico, sino que evidentemente, atrás del problema físico, a nivel de emociones, de sentimientos y de su ser, existen otras situaciones que también nos tenemos que ocupar de poner a punto, porque es parte del desequilibrio que sucede a nivel físico. Nadia, ¿querías aportar alguna consulta? ¿Vos que trajiste a las invitadas? Sí, me parece interesante dejar en claro, a ver, qué es lo que debería hacer alguien que nos está mirando, porque después surgen muchas dudas en cuanto a partir de qué edad necesito hacer los controles, y también me parece que hay como mucho prejuicio y mucho mito en cuanto a que hay estudios que son dolorosos, o molestos, o invasivos. Me parece que hay todo un tema alrededor de la mamografía, que es dolorosa, que si tengo prótesis, que no. Entonces me gustaría que aclares vos esas cuestiones, que yo puedo dar mi testimonio como paciente, pero me parece súper interesante que lo cuenten ustedes. La mamografía dolorosa en realidad es como que se va transmitiendo culturalmente una situación que ya hoy en día, con el, así como ha avanzado absolutamente todo, también a nivel médico y sobre todo en... En aparatología también. En aparatología hemos cambiado radicalmente la situación y hoy con los equipos de última generación, que son digitales que tenemos... Es un trámite. Sí, es un estudio rápido. Realmente eso no se siente. Yo a veces pienso que no sé si es tanto la mamografía en sí, sino lo que conlleva hacerse ese estudio. Yo creo que el miedo a que me puedo oler, yo no sé si no es más el miedo a lo que puedo tener. Entonces por ahí... Sí, totalmente. Por ahí pasa, ¿no? La resistencia al miedo del diagnóstico no esperado. Sí, el miedo a ir a un control que te encuentres con una noticia que... No deseada. No deseada, pero de todos modos creo que lo que uno, lo que me interesa transmitir es que hay que perder el miedo justamente porque el hecho de llegar al control y si llegás a tener la mala suerte de tener algo, qué suerte que estás en el control, qué suerte que estás en un ambiente médico, qué suerte que te lo descubren y vas a tener un tratamiento. O sea, de eso se basa la prevención o el diagnóstico precoz. Al revés de lo que muchas personas piensan, yo vengo todos los años y no tengo que tener nada. No, vos tenés que venir todos los años porque si alguna vez aparece algo, va a ser detectado muy precozmente. Entonces es importante eso. Y por lo tanto el éxito del tratamiento puede ser aún mayor, ¿no? Seguramente, sí, totalmente. Totalmente de la mano de eso. No hace falta tocarse algo para concurrir al control porque la idea que tiene el control de la mamografía es detectar lesiones que no se tocan. Que justamente lesiones no palpables van de la mano de que menor tamaño, lesiones menores del centímetro, están asociadas a que seguramente a nivel axilar no hay compromiso. Entonces eso todavía sigue siendo importante porque significa que podemos hablar de un nivel de curación de llegar a un 98, 99% que para nosotros en medicina, que no hay nada 100%, eso es porcentaje de curación realmente. Así que sigue siendo muy importante. Igual hay mitos como por ejemplo, nos ocurre siempre, Lili, de que de un año a otro pueden surgir imágenes en la mamografía que no estaban y la pregunta es, ¿pero cómo? Si yo el año pasado estuve acá y no tenía nada. Es por lo que hablaba ella, que hay una etapa subclínica, comienzos de ese tumorcito que va haciendo cada vez un tamaño mayor y entonces llega un momento que se lo puede detectar. Es importante. Y en el mes, Rosa, para ir concluyendo, Nadia y las invitadas, ¿qué otro tópico podemos agregar como indispensable? A tener en cuenta más allá de la mamografía, los controles que venimos hablando hasta ahora. Hay que tener en cuenta. Tener en cuenta de desmitificar la palabra, porque es como que en este mes tenemos un exceso de palabra cáncer. Y no es la idea de tener el exceso, sino justamente de que esa, de escucharla que signifique de sacarle el tema de asociarla al miedo, a la incertidumbre, a pensar en cáncer-muerte. Y más, me parece interesante, sobre todo que en estos años venimos con un nivel de concientización. Muy importante. Ha llegado octubre para quedarse, para esto realmente. Y nosotros sentimos que eso tiene muchísima efectividad, porque tenemos, o sea, la gente consulta en mayor, en mucha mayor cantidad en este mes. Pero me parece que para mí el mensaje sería eso, de tratar de pensar de que así como tenemos, como todo ha cambiado, que tenemos mejores equipos, tenemos mejor, o sea, todo, todo, todo cambia para mejor, en esto también hay un montón de cosas para cambiar para mejor, en el sentido de medicación, de medicación de lo que significan las drogas, nuevas drogas de quimioterapia. Entonces, desmitificar la palabra cáncer, la palabra quimio, pensar que se nos acaba la vida con el diagnóstico y eso no es así. Sería importante también mencionar una charla que va a estar dando Patricia. Sí, el jueves, este jueves, en el cuarto piso del sanatorio San Jerónimo, una charla que tiene como título transitando al cáncer, que va a ser interesante porque va a haber, aprovecho para invitar a todos los que quieran ir, va a haber muchas mujeres que están con la enfermedad o que ya la tuvieron a la enfermedad y dando sus testimonios. Entonces, creo que va a ser muy rico. Muy positivo. Muchas gracias Patricia, Lilia, por su visita. Obviamente Nadia, que es nuestra estrella en este segmento, así que las esperamos en cualquier momento. Bueno. Gracias. Gracias por ver el video